¡A una caída sin límite del tiempo! ¡Fueltando nudos! ¡Fueltando nudos! ¡Fueltando nudos y bravo, bravo! ¡Por el vato técnico, hasta el gol, y único, y amante! ¡Fueltando nudos y bravo! ¡Fueltando nudos y bravo! Así es, mi estimado George, saludos. Espero que disfrutes de esta función. ¡Ánimo, amigo! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! No, no me hagas pasar corajes, amigo. Acabo de comer. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre. Otra vez, otra vez. Castíguenlo, castíguenlo ¡Dale Recio!